Vamos a bailar, vamos a bailar el esquema, el piano de barato que nos dice así. Este es el ritmo de renuncia, señor Alessandro de Guaracha, se llama el yo-yo, el yo-yo de Teresa. Recena, atención, es el sabor Miguel, vamos a bailar, dice, vamos a la pista. Este es el ritmo de renuncia, señor Alessandro de Guaracha, se llama el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo. Gracias.